Música Éramos como felices, pero llegó la violencia y se nos acabó la parranda. Y si no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía, porque la paz es todo. La historia del pueblo biotuno no es una historia apacible ni tranquila, es una historia que es revolución. Hoy estamos creo que con un país más caótico. Tanto el líder social asesinado en este momento de haber firmado un acuerdo de paz. Que la mujer no era solo para estar dentro de la casa, sino era también para que defendiera sus propios derechos, porque nosotros no podíamos ser esclavas. Aunque hayan muchos tropiezos y dificultades, uno vive o trabaja, es para sus hijos. Estuvimos acá en armas y ahora estamos con la palabra. Porjarita, nuestra arma es la palabra. La ciudad Biotal está en el departamento de Cundinamacas en Colombia. La ciudad Biotal está en la comunidad y su familia. No se hubiera una situación positiva de la sociedad y el primer Sandkorn en el camino de la paz. Y el primer Sandkorn en el camino de la paz. La ciudad de Cundinamacas en el camino de la paz. La ciudad Biotal está en el camino de la paz. La ciudad Biotal está en el camino de la paz. La ciudad Biotal está en el camino de la paz. Yo he sido comunista de cuna. Mi mamá era una de las líderes de la Federación de Mujeres Demócratas. Cuando empezó lo de la organización de mujeres fue porque en los sindicatos organizaban lo que eran, por ejemplo, las invasiones de tierra en las haciendas. Entonces esas invasiones de tierra se acordaban dentro del sindicato era salir de noche, ir y tomar uno por decir un lote, uno encerraba un lote, hacía como unas sendas así. Se acercaba por medio de cada senda y todos iban haciendo su una casita, un ranchito ahí. La ciudad de Cundinamacas en el camino de la paz. Eso más o menos en el año 1951 fue cuando empezó como la violencia ya más fuerte y que atacaban, por ejemplo, lo que ellos organizaban dentro de los sindicatos. Entonces pedían refuerzos de los chulavitas, o sea, la policía. Ellos empezaban a tocar cacho en una caracola. Entonces ya los que eran dirigentes que estaban organizando eso se perdían. Ellos se iban escondiendo. En las casas, por ejemplo, no estaba sino la mamá con los hijitos, entonces era cuando a nosotros nos sacaban en lo que pudieran y nos llevaban. Yo recuerdo que cuando eso no estaba sino yo pequeña en la casa, entonces me echaron en una caja como de esas que parecen como guacal, así de madera, y me llevaron y debajo de una cueva en una piedra, por allá a la orilla de una quebrada, ya me dejaron y casi todo el día. El por qué cuando la participación de las mujeres en la lucha agraria y campesina ha sido tan importante en el municipio. Siempre las mujeres han sido partícipes de todos estos procesos, pero no han sido las visibles. Porque se visibiliza el líder, el sindicalista, el político, y nosotras las mujeres o las mujeres de esa época siempre estuvieron relegadas y detrás de. Yo recuerdo que en 1957 cuando se decretó que había voto para la mujer, porque en un tiempo las mujeres eran únicamente como una persona de servicio ahí en la casa. Los papás decían, ¿para qué darle estudio a una mujer si es para que se case y vaya a criar hijos nomás? Y a ser allá la cocinera, la cocinera era que la llamaban. No tenía derecho ni a una escritura, tener un título de una finca, nada de eso se podía. Hay que capacitarnos las mujeres para nosotros poder reclamar también nuestros beneficios. Eso es una lucha misma de la mujer. Y si se pudo lograr eso dentro de la lucha de la mujer, ¿por qué no se puede lograr ahora más cosas? Ya fuimos organizando mejor los comités femeninos. A poco tiempo ya cuando hubo elección de directiva, entonces me nombraron de presidenta de la organización de aquí de Biotá. Fue creciendo la organización, se luchó y hubieron algunas reivindicaciones. Ya echaron a haber doctoras porque en un principio doctoras en medicina no era sino solo doctores. Así conforme se fue avanzando en la educación de la mujer, también la organización fue avanzando bastante. Por ejemplo, yo exigía que vinieran a dar unas charlas como talleres para que entendiéramos un poco mejor lo que era la política de la mujer. El Partido Comunista en nuestro territorio se crea como luchador para la equidad del territorio y para la equidad por la posesión de la tierra. Nace en nuestro municipio como fruto de toda esta historia de luchas del territorio. En un tiempo cuando Jacob Arenas, que fue el que empezó el movimiento de guerrilla o algo, ellos lo empezaron con una lucha social, es decir, la lucha agraria, como lo que se hacía trabajando en las veredas por acá, cuando se hacían las invasiones en las haciendas y todo eso, entonces se luchaba para que los campesinos pudieran tener como esos títulos de escritura a una finca. La línea y el programa del Partido Comunista, la guerrilla de las FARC, la ve que es su misma lucha, entonces deciden que hay que formarse políticamente y ahí llega, aparece Jacob Arenas, quien es que es un cuadro del Partido Comunista y de pronto perseguido, se va para preservar la vida, se va al monte y da formación política a la guerrilla. Entonces ahí es donde empieza la guerrilla a ser marxista-leninista, pero pues ellos guerrilleros y nosotros el Partido Comunista Colombia. La guerrilla-organización FARC-EP se inició en el 27 de maio de 1964, cuando se organizó a la primera vez en el país. Desde ahora se han sido la mayor grupo de guerrilla en la historia de la guerrilla interna conflicto de Colombia y la mayor guerrilla en el mundo. En un tiempo se decía que el brazo derecho del partido era la guerrilla de las FARC, pero como la guerrilla después tuvo un cambio, no fue como cuando lo dejó Barenas, estaba así todo eso, entonces no fue así después. Empezaron a luchar por los secuestros, por la lucha armada, todo eso, entonces el partido se fue haciendo a un lado, entonces no estábamos para esas condiciones de luchar con las armas, nosotros estamos siempre dispuestos a luchar por un bienestar social, pero con lucha, lucha propia, sin hacerle mal a nadie. Fueron muy pocos señalados que eran postantes del partido o algo, se pasaron allá y entonces hubo como una división del movimiento armado con el partido, entonces ya el partido para acá y el movimiento para este lado, pues fue tanto cuando cayó también la organización femenina. Ser comunista no es ser guerrillero, es una imagen que ha vendido el enemigo, de que los comunistas estamos vinculados directamente con las guerrillas, no somos guerrilleros. El Frente 42 es un frente que sí estuvo un largo tiempo dentro del territorio biotuno, era la autoridad dentro del municipio, porque tenían las armas y quien tiene las armas manda. A mí venían y me convidaban a las reuniones de la guerrilla y todo eso, pero yo nunca fui, porque yo no sé, yo tenía como apatía eso, y más que me dio como ese sentimiento después de tener un trabajo tan grande de mujeres. Ya cuando me echó a haber problemas, fue por cosas que pasaban misteriosamente, todas las cosas son las de manos terribles. Así el que estaba sufriendo esas pesadillas o algo que les pedían vacunas, que tenían que dar tanto o algo, ellos lo llamaban a uno de 100. Y yo no sé qué podía hacer. Yo nunca, créanme en lo que yo no había visto gente así armada del monte, no. Dios mío, cuando yo llegué allá, yo eché a ver por debajo de las malas de café, todo eso, gente ahí tendida, currugada, todo eso. Yo miraba para todo lado y todo lado yo veía gente así, ay, yo me había asustada, porque solita. Ya a los jóvenes de pronto de la época les parecía más fácil ser milicianos organizados, nunca nos tocaron. Entonces, por eso muchos jóvenes ingresaron a ser parte de la JUCO, por eso mismo. Porque les gustaba y para no que de pronto no fueran un objetivo de los grupos armados que estaban en ese entonces. Digamos que siempre hubo como una represión entre nosotros, una persecución. Ya la persecución política era más brava ante nosotros los comunistas, entonces pues ya como que hasta ahí llegó la JUCO. Ví muchas injusticias, vi mucha gente sufrir. Ya cuando empezaron que venían los dirigentes comunistas y que todo eso, y luego ya llegó la guerrilla y ya se salió de las manos todo. Empezó a ver los muertos, no se podía ir a los entierros de las personas que mataban porque era para demostrar que los estábamos como respaldando y acompañándolos en el entierro. Entonces, así fueran los seres queridos, era muy difícil. Eso lo declaraban a uno como objetivo militar por estar en las carreteras sin justificación. El problema más grande era pues que yo vivía acá en el centro y ellos aspiraban a que yo colaborara. Por ejemplo, la colaboración era informar que venía el ejército, que ya los veía. Dijeron que el patrón nos esperaba arriba en Alto Ceilán. Y yo dije que no iba. Entonces dijo, el que no vaya le metemos candela con casa y toda esta noche. Siempre yo sacaba a mi esposo que no fueran a ir, que él era maestro y estaba en cualquier cosa que nos obligaran a ir. Yo le decía, no vaya que yo frente o quédese con el niño, deje la casa cerrada. Eso era un despliegue. Todo el mundo lo hicieron ir, pero tampoco sabía qué era. Entonces tenían a dos muchachos amarrados que los iban a matar. Entonces dijeron que les iban a hacer un juicio. Entonces nos iban a dar una boletica para votar si los mataban. Que porque le habían robado 30 mil pesos a otro señor, a un trabajador. Casi todos pues éramos personas de por acá y la mayoría decían que sí. Y entonces levanté la mano. Entonces dijo, hable la mujer que levantó la mano. Me tocaba hablar. Lo que voy a decir es que no estoy de acuerdo con lo que dicen que hacen con esos muchachos. Tampoco es que estoy complaciente con lo que hicieron, porque eso no se le hace a una persona. No tenían por qué robarlo, pero sí le podían poner un castigo. Pero más que todo, hoy como madre vengo a darle un mensaje a todos los que están aquí, a estos padres de familia. Enseñen a esos hijos a ser honestos. Enseñennos a ser honrados. Y cuando eso ocurra, no nos tienen que traer a nosotros a decidirle la vida a una persona. No los mataron, porque se los llevaron para guerrilla también. Estamos aquí en un lugar muy significativo que se llama Las Piedras, que fue muy importante en el conflicto armado, porque aquí se hicieron la justicia política de los grupos guerrilleros, que consistió en llevar a la comunidad a este lugar y a decidir sobre la vida de una persona. Una noche tuve mucho miedo. Mi esposo no estaba, yo estaba con el niño. Cuando vi que esto estaba rodeado, y ahí contra ese poste había uno, contra ese otro allí, allá habían unos alumbrando y todo. Yo dije, esta noche me van a matar. Entonces yo dije, me matan. Bueno, pero mi hija enterrar a la mamá y enterrar al niño, entonces envolví al niño en unas cobijas y me arrodillé contra la cama a pedirle a Dios, no permita que me maten. Ustedes no me pueden creer, pero cuando uno silbó a los otros, esos silbaban y los silbó, y le dijo, camine, camine más bien. Y se fueron. Y ahora se perdió la credencia y también se perdió, ya llegó el Plan Colombia. El Plan Colombia fue que llegó como a acabar con esa misión. Ya entraron lo de los paramilitares, entró todo lo de prebendas que llegaba, lo de acción social, que no sé qué. En el 2003 llegó el ejército junto con los paramilitares, es una fuerza que toda la vida han trabajado juntos, pero aquí fue visible y aquí podríamos decir que fue descarado esa presencia de ellos aquí en el territorio. Eso sí fue el desplazamiento y esto se llenó de ejército. Eso eran tanquetas, eso había una cosa, había otra, eso fue un despliegue militar. Para donde uno iba, parecía que el ejército se hubiera multiplicado como hormigas arrieras, por todo lado uno encontraba. Fue duro porque, digamos, en ese entonces yo vivía con mis papás y tener que salir uno y dejar todo tirado sin saber si podía regresar o no, eso es muy duro. Yo me afecté mucho y en ese entonces me tuve que ir para Bogotá para alejarme de todo lo que estaba viendo, pues como para olvidarme de todo lo que pasó, porque empezaron a pasar muchas cosas después del desplazamiento acá. Gente desaparecida, muertos, entonces todo eso a mí me afectó mucho y yo pensaba mucho en mi papá. Dentro de este proceso de paz saldrán muchos guerrilleros que van a decir, fui de la juventud comunista, pero por persecución, por estigmatización, por preservar la vida, me tocó irme al monte. Entonces yo creo que es muy difícil que una persona deje esa vida para volver a echar asadón o ponerse a coger café, a ganárselo de una cuartilla de café. Me parece que eso es muy poco los que lo pueden hacer. Entonces cuando hablaban del proceso de paz, yo le decía a mis hijos, le decía, hijos, tendrá una partecita, pero nosotros lo hemos vivido y somos los que sabemos cuánto trabaja uno honestamente para ganarse la comida, lo básico. Eso es lo que yo nunca he podido ver, que las guerrillas salgan para favorecer a un pueblo. Bueno, cuando yo ingresé a las FARC, tenía 12 años. Fui una niña muy rebelde, una niña muy destacada porque era muy inconforme. Y decidí irme, ingresar a las filas de las FARC, porque me parecía una formación muy bonita, una comunidad, siempre eran juntos, todo era unido, todos en la cama, todos en el suelo. ¿Cómo éramos allá? Pues todos éramos iguales. ¿Por qué? Porque allá tanto el hombre como la mujer cumplíamos las mismas funciones, todas las funciones que se dedicaban, tanto la cocina como todas las labores y las actividades que realizábamos allá, lo político, lo militar, todo era por igual. Allá habían hombres comandantes y allá habían mujeres comandantes. Y eran esas mujeres y esos hombres líderes que es el momento. Muchos todavía se están, hay otro esquina. ¿Cómo veo lo del acuerdo, la firma? Lo veo por incumplimiento del Estado colombiano. No nos está cumpliendo. Aparte, nos están asesinando. Están haciendo masatres. Que eso no lo dan a la luz pública, eso no lo dan a conocer al pueblo colombiano. Tenemos que despertar porque ya el gobierno colombiano o sea, ha hecho tanto daño que causante de ese Estado colombiano nosotros de pronto tomamos esas decisiones de ir allá y de tener una lucha armada, de luchar porque ya no pudimos hacer luta con palabras. Pero decidimos dar una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Es decir, el diálogo es donde tú te puedes reivindicar, donde tú puedes lograr cosas buenas, cosas bonitas. Y que eso es lo que queremos lograr, no solamente acá, sino en todas partes, donde en su momento cometimos errores y que somos conscientes de eso, pero estamos arrepentidos de corazón. Y lo que queremos, lo que venimos sembrando poco a poco o lo poco que nos ha venido dejando sembrar el Estado colombiano, lo venimos haciendo bien. La semilla de la paz. Sí, la semilla de la paz, de eso venimos sembrando. Lo que queremos lograr es acá, es una paz estable y durable. Porque tú sabes que pedir perdón no es solamente voy y pido perdón y listo. Y aquí olvidamos todo. Porque siempre va a haber un recordatorio. Nosotros nunca olvidamos y eso es una característica que tenemos los seres humanos. Biotá, un lugar de grandes mujeres. Más mujeres, que se encuentran para sus ideales y que se encuentran hoy en día que la voz de la palabra colombiana de la población, que se encuentran con la voz de la población, que se encuentran en honor de la población. ¿Cómo ha sido la vida dentro del partido? La vida de militantes. Por algo será el mejor partido del mundo, porque es allí donde le dan a una oportunidad y uno puede estudiar. Entonces, el partido prepara a sus militantes de acuerdo a sus necesidades y a sus capacidades. Dentro de nosotros existe una política de cuadros. Entonces el partido en su estructura se preocupa porque los militantes del Partido Comunista seamos militantes íntegros y logremos hablar en cualquier escenario de cualquier tema. Las mujeres del partido son unas mujeres excepcionales, son mujeres que la han tenido que luchar siempre. ¿Por qué? Porque fueron los hombres los que dieron la lucha, pero si no hubiesen tenido esas mujeres, esas compañeras que se hicieron cargo a sus tierras, a la crianza de sus hijos, a la producción de sus tierras, ellos no hubiesen podido salir a luchar. El partido funciona muy bien. ¿Para qué? Y como digo yo, la filosofía de nuestro partido es una filosofía que prácticamente nos ha enseñado a muchos lo que verdaderamente es luchar por un bienestar social. No es por ir a criticar nada, pero el que va y estudia en Moscú algo, aprenden nomás como lo que es el manejo de la filosofía marxista-leninista y no está comprobando las necesidades que hay en el territorio de uno. Creo que somos muy emprendedoras, pero que la sociedad machista no nos permite la misma oportunidad económica. Yo creo que se requiere un poco más de empoderamiento de la mujer y de seguridad frente al hecho que somos primeros seres humanos, que somos seres humanos igualitarios. Las mismas mujeres no sienten que puedan participar dentro de la sociedad con el mismo derecho del hombre. Es un derecho que ha sido mutilado por esta sociedad machista. La mujer siempre ha sido más vulnerable porque a la mujer es a la que se viola, a la que se golpea. La violencia intrafamiliar, esta violencia que castra los deseos de las mujeres. En nuestro municipio, por ejemplo, se le da visibilidad a quien hizo el himno de Biotá, pero quien diseña el escudo no, porque es mujer. Yo creo que si fuera hombre tendría casi el mismo reconocimiento. Sí, yo participé en una convocatoria para realizar el escudo de Biotá. Yo fui la ganadora, pero aunque no aparezco como autora en la historia que hay, pero yo fui la que lo realicé, que lo hice. La Biotuna tiene su escudo que ganó y no apareció en la historia. Las mujeres solo podemos confrontar esta sociedad con nuestras ideas, con nuestro corazón. Las mujeres vamos a incidir de una manera muy importante en el cambio de la percepción de las mismas mujeres. Nosotros las mujeres tenemos capacidad política para llegar y hacer el trabajo. Incluso creo que en muchas ocasiones, si comparada con algunos hombres, nosotros podríamos hacer mejor trabajo que ellos. La mujer es como más firme en sus decisiones. Tiene como más carácter, más responsabilidad. Yo creo que por eso Dios lo mandó a uno que fuera a la mamá y criara a los hijos porque le veo más berraquera. Pues sí, el papel de la mujer es muy importante. Pienso que en todos los ámbitos sociales, políticos, culturales, la mujer, aunque a veces no sea destacada o reconocida, pero pienso que la mujer juega un papel muy importante en la sociedad. Las mujeres somos de verdad, las mujeres luchadoras, forjadoras de propiedad. Nunca nos quitamos eso porque queremos salir adelante. La lucha siempre, lo que tú decías, la lucha, pero no la lucha armada, sino la lucha política, la lucha de empoderamiento, la lucha de liderazgo como mujeres que somos. Bueno, como mujer, no te voy a decir que es una lucha dura, pero la pudimos conseguir, la pudimos lograr y estamos aquí ahorita, lo que estamos haciendo ahorita en este proceso de paz. Estamos cumpliendo, porque seguimos cumpliendo y vamos a seguir adelante. ¿Cuál es mi objetivo? Realmente mi objetivo, yo diría que somos todas las mujeres, que somos líderes, que queremos empoderarnos y ser una mujer, una mujer independiente, una mujer empoderada, una mujer forjada de proyectos. Colombia está en el periodismo de la guerra. Colombia está en el periodismo de 54 años de la guerra. El primer paso es ya está. Pero es sigue un camino, porque todavía muchas personas acten en el país y las personas que se han detenido. de ADN. Nos ha tocado una lucha muy grande porque tenemos que defendernos del Estado, de los grupos al margen de la ley, que es la estigmatización que tiene ser comunista. Estigmatizada por ser mujer y participar en política. Estigmatizada por ser de izquierda, estigmatizada por ser comunista y estigmatizada por pensar diferente a lo que piensan de pronto otras mujeres. Pero bueno, con convicción política, con formación, con diálogo. Habrá algún momento de la verdad y habrá algún momento para que pidan perdón y haya reconciliación, pero es un proceso de hacer tejido social. Creo que si los acuerdos de paz se implementan, podremos tener un mejor territorio, tener calidad de vida, un buen vivir. Eso ayudaría también a tener un poco de paz y tranquilidad interior. Y nosotros desde acá queremos impulsar esa paz, enseñarle a nuestros hijos y cuidar esto, que es el patrimonio de ellos y es la nueva generación. Nosotros ya vivimos una violencia y la verdad no queremos que ellos la sufran igual que nosotros, porque es muy duro. ¿Por qué y cómo se organizó esa fundación? Yo como trabajadora social, voy a hacer algo para las mujeres. Como con mi visión de pronto de otro país, de Alemania, donde hay un poquito más de igualdad, tampoco es completa, pero es un poquito más. ¿Qué puedo aportar yo aquí para mostrar a las mujeres nuestros rostros de Policarpa, que son mujeres que se lo han luchado, que pasaron por la guerra, que pasaron por violencia, por muchos acontecimientos duros? Yo que puedo aportar como para darles voz y cara en la manera posible para mostrar y para que ellas cuenten su historia, que muchas veces nadie ha preguntado y que les quedaron adentro, pero no las hemos escuchado. Vi mucha revictimización, ¿no? La mujer golpeada, violada, llega, cuenta lo que le ha pasado y como si tendría que justificar por qué llega a un hospital y por qué llego violada. Entonces eso me parece tan duro lo que viven las mujeres, o que vivimos las mujeres, que digo, eso es mi lucha, yo quiero ponerme en esa lucha de apoyar en lo que puedo. Este lugar es especial y necesita mucha intervención para mujeres porque están todavía muy abandonadas en algunos sentidos en cuanto a participación política en violencia intrafamilia. ¡Suscríbete al canal! Al final vamos a llevar un mensaje muy bonito a Colombia y es que tenemos que comenzar a conocer a los actores y no a los protagonistas, que es como la reflexión que nos hacemos al final.